qué tal bienvenidos pregúntale ricardo alemán te responde ya sabe este ejercicio que ha sido muy exitoso en donde el protagonista es usted porque porque usted es el que me pregunta usted es el que manda de qué quiere que platiquemos este ejercicio no lo hace nadie por lo menos en méxico solamente aquí usted manda usted manda envía las preguntas se dice que quiere que le contestó de qué quiere que hablemos acuérdese 10 preguntas más o menos un minutito por cada una les ruego que hagan las preguntas cortas porque aquí tengo una por ejemplo que está larguísima bueno arrancamos alejandra hernández ahí tiene usted ya en su pantalla está viendo la primera pregunta don ricardo nuestro no estoy a favor de amlo sin embargo mucha gente lo quiere mucho en miembros de mi familia le creen mira alejandra efectivamente hay mucha gente que le cree a lópez obrador y estas personas están en su derecho de creer de imaginar que alguien puede venir a salvarlos pero cuando esa creencia se transforma en fanatismo pues entonces ya perdimos por qué razón porque el fanático es aquel que a pesar de que le ponen las evidencias las pruebas contundentes de que pues lo que le habían dicho no es cierto pues entonces ya esas es una patología muchos mexicanos muchos y muchos seres humanos en todo el mundo tienen ese problema y el problema tiene que ver con nuestra incapacidad de reconocer que nos equivocamos le voy a poner un ejemplo si usted va en la calle y se cae se tropieza lo primero que hace antes de ver si se lastimó es ver quién lo estaba viendo o no cuando nos equivocamos lo primero que hacemos es tratar de justificarnos somos muy pocos los que hemos sido educados en esta sociedad para reconocer que nos equivocamos por eso muchos siguen defendiendo a lópez porque no quieren reconocer que se equivocaron no quieren reconocer que fueron tontos que los engañaron etcétera vámonos a la segunda héctor l suárez cuando cuando pueda me encantaría que me conteste por qué decir que a las mujeres las matan los hombres mientras los datos dicen que mueren en méxico 89 por ciento de hombres a los cuales les da les dan invisibilidad y también dicen que como los que matan a los hombres son otros hombres no es lo mismo pero usted ya sabe ya sabe usted y yo sabemos que las mujeres como a los hombres los matan delincuentes no no estoy de acuerdo respeto su punto de vista héctor no lo comparto y le doy mis argumentos en otro momento usted nos puede dar sus argumentos vale hoy ahí van los míos mire efectivamente un porcentaje muy alto de crímenes de los que se cometen en méxico acuérdese que 105 personas mueren al mes si perdóname diario diario matan a 105 personas entre 10 mujeres buena parte de esos son del crimen organizado no son crímenes necesariamente por el crimen organizado valga la redundancia no son por las bandas criminales sino son por este problema que muchos varones tienen de odio a las mujeres probablemente usted ha conocido a alguien que tiene un problema serio con las mujeres hay hombres que odian a las mujeres solamente porque son mujeres si a pesar de que dicen que las aman y demás hay un problema muy serio también en el tema por ejemplo de la violencia que se genera en las familias se le llama violencia intrafamiliar en esos casos las mujeres son asesinadas por odio entonces no es lo mismo porque tienen que ser cuidadas las mujeres porque las mujeres son las que dan vida porque las mujeres son en esencia el pilar fundamental de la familia nada más por eso ese es mi punto de vista vámonos a la tercera pregunta con cuando león en las mañaneras los pseudo periodistas hacen una pregunta y segundos de segundos y dan un adoctrinamiento de hasta media hora como se le llama eso propaganda cheque usted el significado de la propaganda la propaganda es propalar mi verdad propalar hacer público que yo soy un producto mejor que cualquier otro no es lo mismo publicidad y no es lo mismo periodismo o información la propaganda se utiliza en las campañas políticas en los gobiernos para presumir los logros de un gobierno y lo que vemos en las mañaneras son paleros que son estos periodistas pseudo periodistas que le ponen el balón a lópez obrador para que meta gol todos los días ese es el gran problema de las mañaneras que se han convertido en un acto de propaganda que algunos decimos que es ilegal porque el gobierno no puede estar permanentemente como si fuese un partido político en campaña cotidiana esa es mi opinión vámonos a la número 4 Héctor C señor Eman ahora que los diputados aprobaron ley para leyes para reelegirse aprovechando la crisis del coronavirus no cree usted que apliquen la misma receta para aprobar la reelección presidencial y si así fuera que podemos hacer los mexicanos que no queremos un idiota como AMLO déjeme decirle que tiene usted toda la razón pero déjeme le explico primero la reelección no es por sí misma algo negativo la reelección es el premio al buen desempeño de un gobernador de un legislador o incluso de un presidente la reelección en muchos países del mundo se vale una vez o dos como en el caso de Estados Unidos son dos posibilidades de reelección entonces así como el voto premia o así como castiga también premia si entonces usted lleva a un presidente o a un legislador al lugar pues de la cámara de diputados senadores o de presidente porque usted cree que ese aspirante es positivo es bueno va a dar un buen resultado si da un buen resultado entonces el premio es la reelección y usted vuelve a votar por él diciendo eres muy picudo ahí está ¿sí? no es mala la reelección pero lo que están haciendo como lo están planteando estos tramposos pues esa es parte justamente del problema están planteando que mientras son diputados vayan a hacer campaña y siguen cobrando y siguen teniendo dinero público para hacer campaña eso no se vale ¿sí? y tienen que dejar el cargo y luego irse a buscar que los reelijan porque si no pues están haciendo trampa y efectivamente el siguiente paso no lo dude usted va a ser el intento para que el presidente se reelija vámonos a la que sigue Martín Reyes ¿por qué Morena y el asno de Palacio no buscan el progreso del país si hoy en día tienen todos los niveles de gobierno a su favor y controlados? Martín esa es una gran pregunta esa es la pregunta del momento si tienen todo para hacer el mejor gobierno ¿por qué no lo hacen? tienen todo para hacer una gran economía ¿por qué no la hacen? tienen todo el respaldo para haber sido para haberse convertido en el gobierno más importante de la historia la respuesta Martín es elemental porque son imbéciles porque votaron 30 millones de mexicanos por un puñado de idiotas haga usted el recuento de quienes son los que están en Morena son la escoria de todos los partidos políticos la basura lo que tiraban afuera de los partidos hay un bote de basura así como afuera de nuestra casa hay un bote de basura en los partidos tiraban esa basura y Morena fue a recoger todos esos botes de basura y formaron su partido tiene usted toda la razón vámonos a la número 6 Salvador Espino a cuánto asciende la partida secreta de AMLO y cree que se nivelará la economía de Don Richard le voy a dar una respuesta que no crea que es una grosería pero es la verdad ¿sabe por qué es una partida secreta? pues porque es secreta mire la partida secreta regularmente en la Cámara de Diputados se aprobaba pues como una porción un porcentaje del presupuesto general esa partida secreta llegó Ernesto Zedillo y la quitó luego siguió Vicente Fox y dijo yo tampoco quiero partida secreta porque entonces acuérdese que Fox incluso creó el Instituto de Transparencia llegó Calderón y dijo no yo tampoco necesito partida secreta llegó Peña y dijo para qué si ya todos los demás no quieren eso para qué mejor que todo sea transparente llegó López y regresaron la partida secreta y no hay datos concretos de cuánto es la partida secreta todo ese dinero se lo están robando pero ni necesitan la partida secreta ya se los he platicado aquí yo tengo muchos amigos empresarios a los que los obligan a dar dinero a cambio de contratos se están robando todo lo que pueden si son los más inmorales los peores ratas ¿por qué no han de ser los más rateros? ¿no? ese sentido común vámonos a la que sigue Hugo Rafael Chaires Bailón por favor aclare lo de los asesinatos que López cometió en su juventud su hermano y el amigo del campo de béisbol gracias efectivamente déjeme le voy a decir además Hugo Rafael que esta historia de los asesinatos de los del hermano y del amigo un servidor la hizo pública cuando nadie la conocía hace ya muchos años en mi columna itinerario político de por allá de los años ochentas más o menos ya tiene cuarenta años mi columna entonces para que vaya viendo y efectivamente estaba López Obrador en un tendajón que tenía su padre allí en en Macuspana y estaba jugando con el hermano dicen que estaba jugando a los policías y los ladrones se enojaron pelearon y el papá tenía una pistola en el mostrador del tendajón y la sacó López y pum ese crimen que está en los periódicos locales yo saqué incluso la fotografía del periódico obligó a la familia a irse a Veracruz y entonces ya estando en Veracruz estaban en un juego de béisbol López se enoja y le avienta la pelota al amigo que había volteado y le pega en la nuca y lo mata que oble ese es López vámonos a la número 8 Eduardo Ramírez viendo el sistema de salud que tiene México es posible que la Secretaría de Salud mienta con respecto al número de infectados de coronavirus claro que están mintiendo por supuesto Eduardo todos conocemos o casi todos conocemos a algún amigo pariente compañero de trabajo etcétera que ha tenido problemas ¿a poco no? ¿por qué entonces el número tan reducido de infectados que dice oficialmente el seguro? mire le voy a poner un ejemplo el primero que murió este hombre que murió en el hospital de especialidades respiratorias lo entrevistaron a la esposa y la esposa dice perdón yo estuve viviendo con él los últimos días la señora supuestamente o presuntamente estaría también infectada pues no le hicieron el estudio tampoco la pusieron en cuarentena ni a ella ni al resto de las familias ¿por qué? porque el sistema de salud en México es de los más deficientes López se encargó de darle en la torre esa es la verdad muy bien la número 9 Eduardo Martín cree que las elecciones intermedias del 2021 pierda mayoría morena en la Cámara de Diputados va a perder la mayoría si es que no hacen trampa Eduardo pero todo indica que van a hacer trampa yo publiqué el viernes una columna que está en nuestra página La Otra Opinión en La Silla Rota y en muchos otros espacios la puede usted consultar en donde yo digo López Obrador tiene el control del Poder Ejecutivo Legislativo y el Judicial pero además tiene el control de los órganos electorales el Tribunal Electoral y ya puso a John Ackerman para que sea el filtro para los nuevos consejeros del INE que se tienen que aprobar ya en estos días se van a robar el INE como se robaron la Comisión de Derechos Humanos como se robaron la CRE como se robaron el Tribunal Electoral ¿por qué? ¿para qué robarse todo eso? ¿para qué tenerlo todo bajo para hacer fraude? ¿por qué? porque van a perder la elección del 21 o sea si los votos del 21 se cuentan legítimamente va a ser una paliza para López ah pero entonces van a meter mano y van a hacer trampa se van a robar la elección vámonos a la última Sari Puinonas hola Ricardo ¿podremos impedir que el IFT imponga su anteproyecto y que se instaure la censura oficial del internet al violentar la neutralidad de la red en las páginas salvemos internet está la consulta pública ¿qué opinas de esto? efectivamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene situaciones ahí pues bastante cuestionables este es otro de los institutos que también ya se se apoderaron de él entonces el tema es que necesitamos que todos los que participamos en redes y en espacios digitales digamos no no queremos que vengan y que se metan con nosotros porque donde el gobierno mete la mano pudre corrompe eso tenemos que evitarlo tenemos que garantizar la libertad de expresión en estos espacios que son al final de cuentas el último reducto que tenemos la sociedad si nos quitan estos espacios adiós libertad de expresión ¿no le parece? bueno ahí lo dejamos 10 preguntas 10 respuestas promedio un minutito pregúntale Ricardo Alemán te responde les ruego que manden sus preguntas lo más corto posible para tener más tiempo a comentar ¿le parece? adiós